Solamente quedan tres, tres cajas, lo he abierto todo, ya no hay más, ya no hay más, dos cajas, dos cajas, dos cajas, le voy a dar, no estoy mirando, no, todavía no, en serio, solamente queda una, le damos, voy a dar, tenía que haberme puesto la gorra de la suerte o algo, la última caja, le doy con el otro codo La vida es así de dura, abro cajas y pasa esto, que al final la compro en la tienda, me ha tocado, no, no me ha tocado, me ha hecho subirse comprarle a la tienda después de 26 cajas grandes